Todos me conocen, yo soy el profe. Cuando yo voy al Bronx, yo no dejo de visitar el Justin's Restaurant en el 28 East, 167 Tri en el Bronx, donde encuentro ese pollo jugoso, bien cocinado, bien sazonado. Mire, rico el paladar, los mejores mariscos, churrasco y pregunta por ese mondongo. Tenemos pasteles en hoja, chicharrones frescos de puerquito tierno. Señores, vayan y disfruten su mofongo con relleno de camarones. El profe se los recomienda y tiene todo tipo de bebida. El Justin en el Bronx, el mejor sitio para disfrutar comidas nítidas.